¡Adiós! Esta es la cumbia, la cumbia geográfica, se canta desde América hasta Europa y en África, en los últimos años surgieron nuevas naciones, de Rusia y Yugoslavia, las mayores divisiones, Estonia, Letonia, Lituania, eran de la URSS, Eslovenia, Croacia, Bosnia, de Yugoslavia, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, también de la URSS, Montenegro, Macedonia y Serbia, también de Yugoslavia, quedan más de la URSS. ¡Sí! Eriguitán, Kazatán, Tayikuitán, Yubequitán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Turmenguitán. Oceania está hacia abajo de Asia, hacia la izquierda de Asia hasta Europa, hacia la derecha de Asia hasta América y África está hacia abajo de Europa. Oceania está hacia abajo de Asia, hacia la izquierda de Asia hasta Europa, hacia la derecha de Asia hasta América y África está hacia abajo de Europa. Oceania está hacia abajo de Asia, hacia la izquierda de Asia hasta Europa, hacia la derecha de Asia hasta Europa. Oceania está hacia abajo de Asia, hacia la izquierda de Asia hasta Europa, hacia la derecha de Asia hasta América y África está hacia abajo de Europa. ¡Vale!